Cuando llegó, llegó con precisión, tal vez en menos ocasiones que Sosa Pinto, si por eso de ahí la paridad. Sosa Pinto trata de prenderse y dice a la corta distancia, no lo logra porque Bataglia justamente le marca la distancia, no lo deja arrimar o por lo menos no se prende el infighting y de esa forma entonces por ahora el ganador global en nuestro concepto es el Santa Procina. Señores, Santa Procina está ganando la pelea, van 6 segundos de este quinto round frente al Mono, la locomotora salteña. Está brava la cosa, hablábamos con Van Ryn recién, se está llevando con gentileza el tiempo, está bravo para Rafael Sosa Pinto, ahí ataca otra vez, ataca al argentino, responde Rafael Sosa Pinto, ataca al argentino, ataca al hombre de Santa Fe, ¿sabias? No queremos tratar de ser como quienes pronostican el tiempo, simplemente entendemos, consideramos que Sosa Pinto de aquí en adelante va a tener que sacar, va a tener que echar el resto para ganar esta pelea, es decir, de aquí en más va a tener que marcar diferencias porque las que le lleva el argentino no son muy pronunciadas pero sí son estimables. No serás torraca pero tenés lo tuyo, así es la cosa. Pero por lo menos vemos nubes en el horizonte de Sosa Pinto. Un minuto, dos segundos de este señor es quinto asalto, ahí está, no se empujen, dice Nívar Andrade, no se empujen señores y la pelea ante dos mil y pico de personas, dos mil seiscientas personas está siendo favorable al argentino Fernando Batalla. Es bravo contra un zurdo, eso es verdad, pero está mejor preparado, me da la impresión. En este caso Batalla, que refiere a Sosa Pinto, que le está costando llegar, fíjate que ahora está llaveando con la izquierda. Por ejemplo, miren esta acción, ahí está, erra una derecha de Sosa Pinto, no hay golpes ahora, está mirando, erra otra vez, ahora erra una izquierda de Sosa Pinto, tranquilo, ya vea Fernando Batalla sabiendo que está en conocimiento que está ganando la pelea. Entonces, ahora, ahora traba, estamos en el minuto cincuenta y esto en el boxeo es como decir, yo no me entrego, pero ¿sabés lo que pasa? Estoy pensando, es que la cosa sin el contra del golpe va a estar bravo. Ahora, una mano de derecha que llegó y le pegó en el costillar, digamos, en las costillas, el argentino Fernando Batalla provocó, bueno, el grito de la gente, Uruguay, también mucho argentino y acá mucho barcilero, también estamos en el teléfono, ¿no? Dos minutos, veinte segundos de esta quinta vuelta, de esta quinta vuelta que anda bastante bien para Rafael Sosa Pinto que trata de meter las manos, una, dos y tres, una, dos y tres, sin embargo, no ha llegado a el lugar que uno quiere, ¿no? Saltan treinta segundos para terminar ese cuarto, ahí le metió bien, le metió bien a la derecha de Sosa Pinto, bien para Sosa Pinto, me gustó, ¿eh? Hay una derecha en cruz de Sosa Pinto que está muy linda, fue muy linda, ¿eh? Muy linda, ¿sabias? Después me la comentaste. Faltan quince segundos para terminar este quinto asalto. Me gustó la derecha en todo el round. La mejor mano que metió Sosa Pinto fue esta. Este cruz de derecha que metió Sosa Pinto. ¿Qué vamos a ver? Son una campaña. Final del quinto round. Quinto round. Quinto round. La mejor mano de toda la pelea en el quinto round para Rafael Sosa Pinto. ¿Estamos de acuerdo, sabias? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Tan es así que en un trámite parejo como era el del quinto asalto, creemos que esa mano más alguna otra de reacción, de contragolpe que logró conectar Sosa Pinto le hizo ganar este asalto que en nuestro concepto es el primero que gana en lo que va de la pelea. Lo cual es riesgoso para su chance porque estamos en la mitad del trámite y bueno, recién se avisora una reacción del salteño, que además quienes estamos en el boxeo a veces olfateamos reacciones, gestos, actitudes y hasta ahora por lo menos Sosa Pinto ha estado hasta de conforme con sí mismo, como fastidiado, fastidioso con sí. Por eso de que no le encuentra la medida al argentino y no protagoniza o co-protagoniza un trámite como el que se produjo el 11 de agosto del año 2007. No es tan fiera la pelea como aquella, no es tan tan regalado como aquella. Claro, porque aquella fue más palo y palo, porque el argentino tuvo que plantarse a pegar y recibir y acá, bueno, trabaja, entra, sale más y entonces ahí al moverse el muñequito a Sosa Pinto se le complica la historia. Pero agrego, a los 30 segundos de esta sexta vuelta, que Bataglia vino mucho mejor preparado, muchísimo mejor preparado, tiene un boxeo tácticamente desde el punto de vista estratégico mucho más efectivo que Rafael Sosa Pinto, que está extrañado, ¿eh? Aunque te diga, mete Sosa Pinto ahí, esa es la de él, esa es la de Sosa Pinto. Vamos a meter arriba, vamos a meter arriba, vamos a descontrolarlo un poco, a ver si se puede sacar de encima esa seguridad que tiene permanente Fernando Bataglia. Pero claro, el argentino vuelve, el argentino vuelve, porque después del 1-12, del 1-12, del 1-12, en tres oportunidades, mete Rafael Sosa Pinto, enseguida Fernando Bataglia, ¿qué hace? Da un paso atrás, reconsidida en la situación, traba y dice que Aníbal Andrade, ahí está, obliga a que Aníbal Andrade diga no, así no, un paso atrás señores, y ahora sí, cuidado con las cabezas. Un minuto 30 segundos de esta sexta vuelta, está ganando el argentino Fernando Bataglia. Y la pelea por el Consejo Mundial de Boxeo, la teoría Super Welter, en latino.